Yo sigo pensando que en la Argentina hay que despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Creo que no se sostiene hoy en el siglo XXI eso. Ahora bien, de ahí al proyecto que se ha aprobado, hay una distancia. Entiendo que en el Senado están evaluando alternativas para tratar de lograr más consenso. Creo que hay que avanzar en esto. Ahora bien, profundizar grietas y diferencias creo que no nos sirve a los argentinos. Tenemos que evitar que todos los temas nos desunan. Entonces creo que en el Senado, si se puede alcanzar algunos niveles de consenso para acercar un poquito las posiciones. Yo tengo 10 años de experiencia legislativa parlamentaria y he entendido siempre que la mejor ley es la que contiene la mayor cantidad. No necesariamente la más pura en términos de puntuales. Pero eso no evita los abortos clandestinos, gobernador. Por eso justamente lo que yo estoy planteando es salir de la lógica de blanco a negro. Te estoy diciendo que estoy a favor de la despenalización. Ahora bien, no necesariamente están todos de acuerdo y hemos visto en los niveles de consenso una ley con mucho consenso porque se aprobó con 3 votos más uno que otro. Claramente está hablando de una Argentina partida en 2. Si podemos lograr un consenso para que seamos muchos más los que estén de acuerdo con eso, creo que nos va a ir mucho mejor. ¿Cree que es utilizado políticamente por el gobierno nacional? Todo es política y es un tema muy sensible de muchísima demanda social que naturalmente cada uno lo va a aprovechar, pero es totalmente legítimo. Yo dije que estaba a favor de la despenalización, los diputados de Naciones Altas votaron en contra. Lo que pasa es que, en mi lógica, si creo en el sistema republicano, yo no le voy a dar instrucción a los legisladores. Es un dato de la realidad. O sea, en el momento en que los legisladores son electos y tienen su contrato social con el pueblo, ellos le tienen que rendir cuentas a la gente. Si nosotros creemos, hemos rechazado durante la gran mayoría de los argentinos, esta idea de que el Congreso sea una escribanía del gobierno, que desde otro poder le den instrucciones. Jamás se las di y jamás se las daré. Y el proyecto que se viene, el debate que se viene sobre la separación de la Iglesia del Estado, ¿cuál es su posición? Estamos en el siglo XXI, es obvio que así tiene que ser. Me parece que son cuestiones que ya de hecho están saldadas.